Cada vez que yo escucho a tu nombre Una lágrima cae en mi corazón Sabía que tú no eras buen muchacho Y que arrasarías como un ciclo Me arrepiento de haberte conocido Y de haberte dado lo mejor Y es que soy nada para ti Solo una aventura, una historia oscura Rayas que soy Nada para ti He sido un mal sueño Nada más Nada para ti Hoy mi vida no tiene sentido Yo te lo di todo por amor Venía a pensar que eras mía Pero lo dejaste todo sin más Me arrepiento de haberte conocido Y de haberte dado lo mejor Y es que soy nada para ti Solo una aventura, una historia oscura Y es que soy nada para ti He sido un mal sueño He sido un mal sueño, nada más Ya estoy cansada de esperar Y por fin te he podido olvidar No quiero verte más No quiero verte más Tus mentiras no me sirven ya Y por fin puedo volar en paz Yo ya no vuelvo más Soy nada para ti Solo una aventura, una historia oscura Soy nada para ti He sido un mal sueño, nada más Nada para ti Nada para ti